La normalidad parecía regresar a las ciudades de San Diego y de Tijuana luego de la fuerte tormenta registrada ayer y que aportara precipitaciones récord en varios puntos. Las inundaciones de cruceros y vialidad, sobre todo de Tijuana, fueron los problemas más severos. Se registraron nevadas copiosas en toda la comarca hasta medio metro en las montañas de Baja California. De cualquier forma, los conflictos podrían reaparecer en las próximas horas pues el pronóstico anticipa la continuidad de la tormenta. En previsión de ello, el alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, convocó a los delegados municipales y a los titulares de las corporaciones de emergencia a una reunión de coordinación. El temor es que reaparezcan inundaciones y surjan deslaves en laderas ahora humedecidas ya por la lluvia de ayer.